Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero para comprarlo Soy humilde, lo sé por mi pobreza No quieres darme un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrece solo amor Juguetes el amor porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Soy humilde, lo sé por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrece solo amor Juguetes el amor porque en la vida Como un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Que está jugando con mi vida y con mi vida Y la riqueza que te ofrece solo amor Y la riqueza que te ofrece solo amor Y la riqueza que te ofrece solo amor